Hola, ¿cómo están? Qué gusto verles. Sí, quizá lo único que habría que agregar a estas líneas generales es que en los últimos años he estado trabajando sobre todo en torno al problema de la violencia y al papel que juega el lenguaje en su producción, en su distribución, en su repartición, etc. Y por ello he trabajado con el grupo de investigación transversal. Tenemos dos libros publicados en torno a diferentes formas de producción de violencia que pasan por formas de producción discursiva. Y tengo toda una cruzada para ampliar nuestra concepción que tenemos de filosofía y lenguaje. Entonces, un poco para ampliar un poquito la mirada de la filosofía y lenguaje más allá de la filosofía analítica y mostrar cómo en diferentes horizontes históricos y teóricos la filosofía y lenguaje de hecho se ha estado llevando a cabo y tendríamos que comenzar a considerarla de otras maneras. Entonces, por ahí va el asunto. Y de hecho, un poco que esa es la vía de entrada que yo tengo con Foucault. Miren, una cosa con la que quiero comenzar a plantear, el problema que quiero tratar con ustedes el día de hoy, tiene que ver con algo que ha estado haciendo el proyecto de investigación a cargo de la organización de esta cátedra extraordinaria, que es, si mal no recuerdo, la tercera cátedra que se organiza, ¿no, Mariflor? Yo fui invitado a trabajar con ellos, con Mariflor, con Juanma, con Cabir, hace como un año y medio, dos años aproximadamente. Y para mí fue muy gozoso encontrarme con este grupo, porque justamente el espectro de problemas que se trataban desde hacía un par de años, pues estaban colocados en todo el espectro de problemas que a mí me habían interesado desde hace mucho tiempo. que tiene que ver con algo que Foucault determina como la pregunta por una ontología de nosotros mismos o por una ontología del presente, ¿no? Preguntarnos por la actualidad, preguntarnos por cuáles son nuestras posibilidades, preguntar por qué estamos haciendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo, cómo enfrentarnos críticamente a la producción del presente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el seminario transitó, el proyecto de investigación, pues, encargado de labor la cátedra, transitó de tratar de pensar la violencia desde diferentes ámbitos, como violencias institucionales, violencias económicas, violencias cotidianas, etcétera, violencias estructurales, qué sé yo, a tratar de encontrar posibilidades para la antiviolencia, ¿no? Y de ahí, ¿no?, a partir de tratar temas específicos, ¿no?, de escenarios de violencia específicos en nuestro país y en otros lugares, el horizonte teórico se ha ido desplazando para pensar precisamente cuál es el papel que juega el neoliberalismo en la construcción de las objetividades contemporáneas, que no es un problema menor. Bueno, y en ese sentido, esa es la forma en la que yo me articulo con el seminario, ¿no? Un poco la pregunta que, o la serie de preguntas que articulan la sesión del día de hoy pasarían por preguntar, en principio, si hay alguna relación entre neoliberalismo y subjetividad. Claro, todos estamos asumiendo que sí la hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que preguntar más bien qué tipos de violencia se ponen en juego en esta relación, ¿no?, por una parte, como para ir abriendo el panorama. O bien, ¿qué tipos de sujetos crea el neoliberalismo? Si ustedes se dan cuenta, esta serie de preguntas, estas tres preguntas, implican al menos tres presupuestos con los que estamos contando. El primero de ellos es que los sujetos se crean. Y esto es muy importante porque es ya un punto de partida que va en contra de una cierta forma de pensar la filosofía, sobre todo en la modernidad. Ustedes recuerdan que en la modernidad el sujeto es uno de los grandes temas que aglutinan las reflexiones filosóficas, ¿no? Así como en la filosofía antigua el ser era quien articulaba las reflexiones, en la modernidad el sujeto se convierte en este gran hito del pensamiento. Evidentemente, tenemos que pensar en Descartes, tenemos que pensar en Kant, en Hegel, etc. Y como ustedes recordarán, el sujeto tiende a pensarse no en el estricto sentido de ser humano, sino más bien en un sentido conceptual. Y cuando se piensa al sujeto en términos conceptuales, suele pensarse como algo ahistórico, como algo que es de una vez y para siempre, como algo que tiene, llamémosle así, una esencia, como algo que de una u otra manera tiene facultades, ¿no? Me explico. Tiene ciertas capacidades, tiene ciertas posibilidades. Ahí creo que el hito que tenemos que encontrar es Kant, definitivamente, ¿no? Es quien le enseña la filosofía a pensar al sujeto de esta manera. Y claro, con Kant se desatan una serie de críticas que van a pensar con y contra él, pero lo importante es darnos cuenta que en este momento del siglo XXI, cuando hablamos de sujetos creados por el neoliberalismo, contamos con el presupuesto ya de que el sujeto no es algo puro, definido, de una vez y para siempre, sino que es algo que se va construyendo. O sea, es algo que se va haciendo a partir de diferentes condiciones, materiales, ideológicas, simbólicas, pero sobre todo, y este es el segundo presupuesto, históricas, ¿no? Es decir, justamente dos de las grandes críticas que se desatan al proyecto moderno, después de Kant, corren por parte de Hegel y de Nietzsche. Y dentro del amplio espectro de las críticas que Nietzsche y Hegel hacen, no siempre convergentes, evidentemente, al proyecto kantiano, tiene que ver precisamente con la asunción, no sólo de la historia, sino de la historicidad en el proceso de conformación de lo real. Es decir, justamente las críticas que hacen tanto Hegel como Nietzsche al sujeto kantiano, pasan sin duda por mostrar que un sujeto nunca es puro, sino que un sujeto siempre está en constante proceso de construcción y de autoconstrucción. Es decir, cada uno, tanto Hegel como Nietzsche, desde su forma peculiar de asumir la historia, evidentemente, pero lo relevante, lo común en este asunto, es que la historicidad se convierte en un presupuesto ineludible para pensar la subjetividad desde la tardomodernidad. Es decir, en este momento, en pleno siglo lo entiendo, estamos pensando ya a la subjetividad como algo que se crea y como algo que se crea históricamente. Pero un tercer presupuesto con el que contamos es que existe un modelo económico-político que influye en la creación de esas subjetividades. Y esta es herencia marxiana, completamente. Desde la obra de Marx nosotros podemos encontrar que efectivamente el capital no solamente crea mercancías, sino que crea relaciones sociales, y en esa medida crea deseos, crea aspiraciones, crea anhelos. Entonces, estos son como los tres grandes supuestos sobre los que estamos, digamos, descansando. Y es justamente por esto, por estos supuestos, que el asunto entre subjetividad y neoliberalismo se convierte en un objeto de análisis Foucaultiano. Ahora bien, más que decirles, más que tratar de plantearles el día de hoy, ¿qué dice Foucault en torno a la subjetividad y el neoliberalismo? Que además es cosa por todos sabidos, ¿no? Es decir, estamos ya en un horizonte impregnado de discursos de tal manera que nos hacen entrever a todos, bien que mal, cuáles son esas relaciones, ¿no? Cuáles son esos modos, ¿no? Hay muchos divulgadores de la filosofía que se dedican a mostrar estas relaciones. Hay otros que no son tan divulgadores, que se hacen pasar más por filósofos seres, como Bill Chunhal, ¿no? Que a partir de ciertas obviedades, ¿no? Se la pasan como desarrollando las perniciosas consecuencias del capital en torno a los sujetos y todas estas cosas. Entonces, más allá de centrarme en este espectro, a mí me gustaría más abordar la perspectiva teórica Foucaultiana desde el orden de lo metodológico. A mí me interesa mucho que seamos capaces no solamente de enterarnos qué dice Foucault en torno a X o Y relación, sino que me interesa mucho más que seamos capaces de asumir por qué y cómo lo dice, con base en qué lo dice, ¿no? Desde dónde está pensando para poder emitir sus tesis a veces un tanto controvertidas. Y esto, claro, me mete en un pequeño problema, porque hacer eso en una sesión de dos horas es ligeramente difícil, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser lo más sintético posible, trataré de pasar por los lugares más estrictamente irrenunciables y, por supuesto, que habrá espacio para dialogar, comentar o discutir algunos otros lugares que a ustedes les parezcan importantes. Entonces, miren, seguramente todas y todos ustedes han pasado por los textos de Foucault y, claro, una de las imágenes más extendidas que tenemos en torno a él y a su pensamiento, pasan por considerar que Foucault se encarga de pensar el poder, ¿no es cierto? Es como la imagen más extendida que tenemos de él. Y, efectivamente, en una época de su producción filosófica, Foucault se encarga de pensar el poder y lo hace de una manera muy singular, pero no es lo único que hace a lo largo de su obra. Es decir, el tema del poder se le aparece a Foucault como un énfasis metodológico que tiene un esplendor muy importante en una parte de su producción filosófica, pero que en realidad recorre su obra de palmo a palmo, junto con muchos otros temas, como, por ejemplo, el tema del discurso, o, por ejemplo, el tema del saber, evidentemente. Y, además, está esta otra línea transversal a su pensamiento, que es la creación de sujetos. Es algo que le interesó desde el momento en que él se puso a pensar filosóficamente. Estas tres cosas, saber, poder y subjetividad, estaban entrelazadas en su filosofía. Solo que, digamos, metodológicamente, Foucault fue avanzando en un orden que le permitió, primero, tratar sobre el saber, luego tratar sobre el poder, y luego tratar sobre la subjetividad, digamos, más enfáticamente en cada uno de los órdenes, aunque desde el inicio Foucault estaba pensando los tres simultáneamente. Quiero traer un fragmento de una entrevista que le hacen a él en 1978, en donde cuenta un caso, cuenta una anécdota que a él le parece significativa y que es lo que desata en buena medida sus reflexiones y que es desde donde a mí particularmente me gusta pensar su trabajo filosófico. Está contando el caso de un chavo al que él conoce, que se llama, a él le dice Roger, no pone su nombre real, que es un joven a quien conoce en el hospital psiquiátrico, ya ven que Foucault hace prácticas clínicas en un hospital de psiquiatría durante mucho tiempo, y entonces ahí conoce a un chavo que tenía esquizofrenia, me parece. Y miren, no voy a introducirlo más, voy a leer directamente el texto, ¿no? Fue entonces cuando conocí a alguien a quien llamaré Roger, un internado de 22 años. Lo habían mandado al hospital porque sus padres y amigos temían que se hiciese mal y terminara por autodestruirse durante una de sus frecuentes crisis de angustia violenta. Nos hicimos buenos amigos, lo veía varias veces al día durante mis guardias en el hospital y empezó a quedarme simpático. Cuando estaba lúcido y no tenía problemas, parecía muy inteligente y sensato, pero en algunos otros momentos, sobre todo los más violentos, era preciso encerrarlo. Lo trataban con medicamentos, pero ese tratamiento demostraba ser insuficiente. Un día me dijo que nunca lo dejarían irse del hospital. Ese horrible presentimiento provocaba un estado de terror y este a su vez generaba angustia. La idea de que podía morir lo inquietaba mucho y llegó a pedir que le hicieran un certificado médico donde constara que nunca lo dejarían morir. Como está claro, la solicitud se consideró ridícula, su estado mental se deterioró y al final los médicos llegaron a la conclusión de que si no se intervenía con rapidez de la forma que fuera, se mataría. Así, con el consentimiento de su familia, procedieron a hacer una lobotomía frontal a ese joven excepcional, inteligente, pero incontrolable. Por más que el tiempo pase, y haga yo lo que haga, no consigo olvidar su rostro atormentado. Muchas veces me pregunté si la muerte no era preferible a una no existencia. Y si no se nos debería brindar la posibilidad de hacer lo que queramos con nuestra vida, sea cual fuere nuestro estado mental. Hasta ahí el testimonio de Foucault. Ven ustedes en dónde está colocado. Está hablando de una experiencia que tiene en los años 60, antes de escribir la historia de la locura, el nacimiento de la clínica, etc. Y lo que tenemos aquí es algo que Foucault, con el paso del tiempo, va a llamar focos de experiencia. Lo que tiene Foucault aquí es una experiencia. Y lo que se está preguntando es, ¿cómo le hicimos para producir esa experiencia? ¿Cómo le hicimos para crear sociedades que sean capaces de decirle a un individuo, usted, señor, está loco, y le vamos a quitar un pedazo del cerebro por su propio bien? ¿Se dan cuenta de lo brutal que aparece dicho así? Es decir, actualmente, digamos, tenemos nuestras instituciones psiquiátricas, han cambiado mucho respecto de las instituciones psiquiátricas que Foucault estudió, con las que estuvo inmiscuido, en fin, son diferentes. Pero aún así, nos sigue pareciendo más o menos natural que existan lugares específicos para internar a ciertas personas, como el hospital, como el hospital psiquiátrico, o como la cárcel, por ejemplo, que es otro de sus focos de experiencia que retomar un poco más adelante. Pero la pregunta de Foucault es esta, veanla bien, ¿no? O sea, ¿cómo le hicimos? ¿Qué se necesita? ¿Qué ha sido necesario que pasara en la historia para que a una persona les haya extraído una parte de su cerebro por su bien, con la autorización de sus familiares, de una institución y del Estado? Y que todos digan, sí, lo mejor para ti es que no tengas un pedazo de cerebro. Piénsenlo así, ¿no? Frente a una experiencia como esta, la primera vía de entrada que traza Foucault tiene que ver, evidentemente, con el saber. ¿Qué es lo que a la postre Foucault va a llamar arqueología? En esta primera etapa de su producción tenemos libros como Historia de la locura, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, y finalmente Arqueología del saber, ¿no? ¡Ay, muchas gracias! Para hacer este desarrollo teórico, hay dos elementos muy importantes en la obra de Foucault. Uno de ellos es la historia y otro de ellos es el discurso. Porque esto es muy importante, ¿no? Miren, Foucault es ambiguo, como todos los postestructuralistas que nunca quieren ser clasificados como postestructuralistas, ¿no? Su historia de intelectual es rara, proceden de la filosofía, pero no les gusta hacer filosofía, critican mucho la filosofía, les gusta el marxismo, pero critican al marxismo. Son una cosa... Igual pasa lo mismo con Saussure. Pero es muy importante aprender que en Foucault estas dos cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no? El primer libro que hace se llama Historia de la locura. Luego hace una cosa que se llama Nacimiento de la clínica, en donde parece hacer una historia sobre la clínica. Y luego escribe las palabras y las cosas en donde parece haber una especie como de historia de las ciencias humanas. Creo que ese es el supuesto del libro, ¿no? Una cosa parecida. Incluso en esta época, cuando a Foucault le hacen entrevistas, él se asume como historiador y no como filósofo. Él dice, yo soy historiador, ¿no? Esos filósofos hacen cosas muy raras. Yo hago historia. Y tendríamos que preguntarnos ¿a qué se está refiriendo Foucault con la historia? Ya tiempo después, algunos años después, ya va a decir, bueno, sí, sí, yo soy historia, pero no cualquier tipo de historia, ¿no? En el fondo hacía filosofía. Es lo que pasa a uno cuando piensa, ¿no? Se va como autodefiniendo y redefiniendo a sí mismo. Entonces, lo que tendríamos que preguntar es ¿cómo está asumiendo esta cosa llamada historia? Ustedes recuerdan que el siglo XIX es el siglo que ven a hacer a la historia como ciencia, ¿no? Antes de eso, antes del positivismo, antes de Hegel y antes de Nietzsche, la historia no era estrictamente hablando de una disciplina, ¿no? No había una metodología clara para saber qué era lo que se estaba haciendo de historia. No había siquiera finalidades específicas para hacer historia. Es decir, claro, cuando uno mira los manuales de historia, te remite a Heródoto, ¿no? Sí, la historia nace con Heródoto, ¿no? Y cuando uno lee la historia de Heródoto, las primeras líneas dicen algo así como Heródoto de Alicarnaso emprende aquí sus investigaciones para que las acciones realizadas tanto por los griegos como por los bárbaros no caigan en el olvido. Entonces, uno diría, ay, bueno, pues, más o menos se parece a lo que nosotros somos como historia, ¿no? Pues, tiene que ver con recordar, con no olvidar, etcétera. Y cuando uno emprende la lectura de los libros de historia de Heródoto, pues, nos damos cuenta que, sí, si está relatando una batalla, de repente aparece Ares, ¿no? Con su casco. Le ayuda a los guerreros. Entonces, uno dice, ¿qué griego raro? Pues, claro, es una cosa muy elemental porque los griegos no distinguían entre historia y mito, ¿no? Es decir, el mito es aquello que efectivamente se vivía, ¿no? No había manera de hacer una distinción positiva, decimonónica en torno a ello, ¿no? Entonces, no sé si pasamos, por ejemplo, a Cicerón, ¿no? Cuando, seguro que todos recuerdan esta máxima ciceroniana que nos indica que la historia es la maestra de la vida, ¿no? Historia magistra vitae, ¿no? Entonces, la historia se toma en general, como en toda esta época, como una serie de preceptos, ¿no? Como una especie de enseñanza moral, ¿no? De la que uno tiene que aprender, ¿no? En fin, así podemos pasar por varios hitos de lo que se considera como la historia de la historia y si nosotros la hacemos con rigor, nos vamos a dar cuenta de que no es sino hasta el siglo XIX que el pensamiento comienza a asumir que efectivamente para tratar de explicar qué es lo que es, tenemos que explicar qué es lo que ha sido, ¿no? Porque lo que es no es así simple y sencillamente, sino que está siendo. Eso significa qué ha llegado a ser y entonces hay que dar cuenta de aquello que ha sido para poder dar cuenta de lo que es y entonces es en ese momento que gente como Leopold Forranque, por ejemplo, ¿no? Viste, el serenador de corte positivista, puede llegar a afirmar que efectivamente en la historia encontramos la verdad, ¿no? ya ven ustedes como eran peculiares estos positivistas, ¿no? que creían en los hechos, que creían en la verdad, que creían que uno podía tener así la cosa puesta ahí y decir esto es lo que ha pasado, ¿no? esto es lo que se puede determinar. Entonces, tenían una confianza ciega en, por ejemplo, en los testimonios, ¿no? en los documentos, ¿no? como si eso por sí mismo significara algo, como si no hubiera múltiples interpretaciones posibles de la cosa y entonces Ranke decía con la mano en la cintura que el historiador, ¿no? que el deber del historiador es no interpretar, sino solamente relatar las cosas como han sido, tan, tan. Y entonces, claro, el primero en burlarse de una cosa como esta es Hegel, ¿no? Para decir, no, 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 por supuesto que el historiador interpreta, el problema es que ustedes recordarán que Hegel pues tiene un sistema filosófico cuyo punto de vista eminente es el punto de vista del saber absoluto. Entonces, la historia para Hegel debe hacerse siempre desde el punto de vista del espíritu absoluto porque si no, lo único que hace es relatar hechos sin ton y son que se van revolviendo y que no tienen conexión ninguna, ¿no? Entonces, lean ustedes las lecciones de historia de la filosofía. De Hegel, son maravillosas por eso, ¿no? Hegel es quien nos crea un corpus filosófico, ¿no? Es decir, vean ustedes su plan de estudios y es básicamente las lecciones de historia de la filosofía de Hegel, ¿no? Quien dice, ah, claro, todo comienza con tales, ¿no? Y entonces, ahí el espíritu se manifiesta de tal forma, pero, ¿no? Hay algo que no contempla y entonces resulta que Heráclito, ¿no? Heráclito sí lo hace, ¿no? Pero luego para menos y así excesivamente, Y va llegando Hegel es capaz de contar la historia de la filosofía de tales hasta él para mostrar cómo en la Alemania del siglo XIX el saber absoluto finalmente tiene lugar, ¿no? Entonces, ahí está una pauta interpretativa, ¿no? Para recontar la historia y así lo hace Hegel con todo, ¿no? Las lecciones de estética, las lecciones de filosofía del derecho, en fin, lo que uno no puede criticar de Hegel es que tenía un sistema de pensamiento que era brutalmente eficiente, ¿no? Todo lo que va diciendo Hegel tiene absoluto sentido cuando lo vamos leyendo y cuando lo entendemos, claro. Frente a ello, alguien como Nietzsche va a decir, no, pues, ni los señores positivistas ni los jóvenes hegelianos tienen idea de qué diablos es la historia, ¿no? La historia es mucho más azarosa de lo que creemos. Hay muchísimos procesos ocultos que nos están tomando en cuenta, ¿no? Muchísimos elementos como la pasión, como el cuerpo, como lo irracional que debemos tomar en cuenta cuando hacemos historias, ¿no? Estos relatos gigantes que se hacen de pronto pasan por alto numerosísimos matices, ¿no? Entonces, justo esta visión disruptiva de Nietzsche que cuestiona, por ejemplo, cosas elementales como la memoria, ¿no? Seguramente todos recuerdan este aforismo de Nietzsche en Más allá del bien y del mal, si no mal recuerdo, en donde afirma una cosa hermosa, ¿no? Dice algo así como yo he hecho esto, dice la memoria, yo no pude haber hecho esto, dice el orgullo, al final, la memoria cede. Con una cosa tan elemental, tres líneas para decir, efectivamente, la memoria es selectiva, la memoria es estratégica, la memoria siempre se erige desde lugares para producir cierto tipo de efectos, sean o no conscientes, ¿no? Entonces, cuestionando este tipo de cosas y cuestionando muchas otras cosas que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con el conocimiento, con la verdad, evidentemente, Nietzsche es capaz de cuestionar las formas en las que se hacía la historia o en las que se proponía hacer la historia en el siglo XIX. Y es en Francia, precisamente, a principios del siglo XX, que un señor llamado Marc Bloch, junto con otro señor llamado Lucien Feb, crean una revista de historia llamada Los Anales. Y es particularmente importante porque estos dos señores, además de ser lectores de Nietzsche, y además de ser historiadores, historiadores de profesión, pues, comenzaron a sospechar que hacían falta herramientas metodológicas para hacer la historia de manera más convincente. Y entonces, comenzaron a convocar a toda la bola de sus amigos orates que tenían, que tenían las mismas sospechas, y entonces comienzan a mostrar cómo si tú haces una historia centrada en el una historia de un lugar en un periodo centrado en la economía, te da un resultado completamente distinto si entonces la misma historia del mismo lugar en el mismo periodo centrado en la psicología o en la estadística. Entonces, a partir de esta revista, de esta publicación de Los Anales, se crea lo que se conoce como la escuela de Los Anales, que justamente, pensando con Nietzsche, se dan cuenta de que la historia no es tanto una ciencia que relata hechos y que describe verdades como una serie de hipótesis, algunas más verosímiles que otras, para recontar cosas que aparentemente han pasado. Y entonces, desde ahí, desde ese lugar, se producen conceptos interesantes. Por ejemplo, pienso en lo que hace Verodelle, en torno a la larga duración. Ya ven ustedes que Verodelle era medievalista, entonces, a través de esos estudios se da cuenta de que el tiempo de las instituciones es un tiempo más largo que el tiempo de los individuos, por ejemplo. Y entonces, se comienzan a producir diferentes nociones de tiempo, diferentes nociones de memoria. se comienzan a cuestionar las fuentes, se comienza a cuestionar, es decir, se comienzan a cuestionar todos los presupuestos tanto teóricos como metodológicos a la hora de hacer historia. Muchos de estos historiadores son amigos o maestros de Foucault. Foucault los está leyendo, evidentemente. Y digamos, de manera muy grosera, podríamos decir que si una cosa se descubre en este momento, es que cuando tú haces historia desde un punto de vista específico, sea la psicología, sea la economía, sea la historia de las mentalidades, etcétera, tú vas obteniendo verdades diferentes, vas obteniendo resultados diferentes. Entonces, justamente, lo que hace Foucault cuando él dice que hace historia es tomar como anclaje lo que él llama discurso. Él hace historia desde una perspectiva del discurso. Ahora bien, esta, creo yo, es la pauta más importante para comprender a Foucault. Desde el inicio hasta el fin, Foucault está haciendo historia de los discursos. Si entendemos por historia, no la predicación de verdades respecto de hechos, sino la exposición de hipótesis verosímiles respecto de sucesos que siempre pueden ser acomodados de otra manera y, sobre todo, asumiendo el discurso de esa manera tan sui generis como Foucault la asume. ¿Qué es discurso? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en discurso como la palabra hablada, ¿no es cierto? Como decir proposiciones, pues, no articular palabra, etcétera, ya sea de manera oral o de manera escrita. Bueno, Foucault retuerce un poco esta concepción de discurso. Para Foucault, un discurso está compuesto por enunciados y, al mismo tiempo, digamos, en ese sentido, los enunciados los podemos pensar como la unidad mínima del discurso. Pero, al mismo tiempo, estos enunciados no tienen un significado por sí mismo, sino que siempre adquieren su enunciabilidad desde algo que él llama archivo, que sostiene, digamos, la trama de las significaciones. Voy a tratar de ser más asequible con esto. si ustedes leen el prefacio de las palabras y las cosas, se van a encontrar con un texto precioso de apenas unas seis, siete páginas, en donde Foucault muestra cómo es precisamente el discurso quien es capaz de acomodar el orden de lo real. es el discurso aquello que nos da las, que, digamos, traza la disposición y la jerarquía entre aquello que Heidegger denominaba como loente. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un ejemplo muy cómico. Seguramente todos ustedes conocen un texto de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins. En ese texto Borges cita un texto imaginario evidentemente de una vieja enciclopedia china en donde los animales tienen una clasificación bastante interesante. Están los animales que acaban de romper el jarrón, los que de lejos parecen mosca, los que se agitan como locos, las sirenas, los que están dentro de esta clasificación, en fin, clasificaciones raras. Y entonces claro, dice Foucault, lo interesante, lo que nos mata de risa de este texto lo que nos mata de risa de risa que exista una clasificación como esa es que rompe con todas nuestras tramas significativas con las que construimos la clasificación de los animales. Y entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar los animales en mamíferos, vivíparos, ovíparos, en fin, según las diferentes taxonomías. Y sin embargo, dice Foucault, este texto de Borges nos permite preguntarnos ¿y por qué no? ¿y por qué no hacer una clasificación de los animales pintados con un pincel finísimo de pelo de camello? Miren, solo para seguir abonando en este ejemplo, piensen ustedes que aquello que nos distingue de los chimpancés es apenas un punto ocho por ciento de ADN, una cosa por el estilo. Si pensamos en ese tipo de diferencias y pensáramos que un día nos colonizara una civilización extraterrestre y viera nuestras taxonomías para dividir a los animales, a un extraterrestre le sería completamente inverosímil que un ser humano fuera un género distinto de un chimpancé. Seríamos como los seres humanos seríamos como un chimpancé pintado con un pincel finísimo de pelo de camello. Qué chistoso, ¿no? ¿Por qué los ponen así? Lo que hizo Foucault es lo siguiente. No nos da risa ser distintos que los chimpancés, estar clasificados en otra ramita de este árbol, porque hay un discurso que sustenta estas afirmaciones. Hay un discurso que se ha formado históricamente y que ha hecho posible que a nosotros no sea verosímil, por no decir verdadero, ¿no? Que nosotros seamos distintos que los chimpancés. Entonces, en ese sentido, cuando Foucault piensa en discurso, piensa efectivamente en toda la producción de significantes que nos permiten tener un mundo ponderado, segmentado, acomodado y jerarquizado. Entonces, cuando llega la arqueología del saber, que es un texto de corte medianamente metodológico, él siempre dice que no, pero uno lo puede leer así, dice él, a ver, pensemos que es un enunciado, pensando que el enunciado es la unidad mínima del discurso. Pensemos que es un enunciado. Bueno, un enunciado comienza a definirlo por vía negativa, un enunciado no es una proposición en sentido lógico. Recuerden ustedes que para la filosofía analítica una proposición tiene que ver con una oración a la cual se le pueden asignar contenidos de verdad, y que uno puede decir, establecer las relaciones entre una y otra. Entonces, dice Foucault, un enunciado no es una proposición o no solo es una proposición. Una proposición tampoco tiene que ver con el orden de la gramática, en donde hay un sujeto y un predicado conectado por diferentes elementos. Una proposición incluso no es un acto de habla. ¿Se acuerdan que para este momento ya John Austin había hecho su propuesta sobre los actos de habla? Entonces, había mostrado cómo hay ciertas proposiciones que se escapan del ámbito de la lógica porque no solamente dicen cosas, sino que hacen cosas. Como cuando bautizamos a alguien o como cuando prometemos algo, en fin. Entonces, decía Foucault, un enunciado no solo es una proposición, no solo es una oración en términos gramaticales, pero tampoco es solamente un speech act, un acto de habla. Es algo más. Un enunciado tiene que ver más con sus funciones. Dice Foucault, ¿qué es esto de las funciones? Pues sí, que nos permite ordenar algo y entonces comienza a dar ejemplos ya en positivo y dice, bueno, efectivamente, ¿no? Una tabla de conjugaciones de verbos es un enunciado, está constituida por enunciados. Entonces, empieza con un ejemplo fácil y uno puede decir, ah, pues claro, ¿no? Yo amo, tú amas, el amo. Parecen enunciados, ¿sí? Bueno, pero resulta que también una tabla de estadística está constituida por enunciados y entonces ahí se empieza a poner complejo, ¿no? Entonces, resulta que cualquier unidad significativa que tenga la función de ordenar lo ente es un enunciado y entonces, a partir de ese tipo de ejemplos que da Foucault, pues sí, efectivamente, ¿no? Uno podría decir que absolutamente todo lo real está constituido por enunciados, que son los enunciados los que ordenan eso real. Entonces, si son los enunciados, podemos pensar en un salón, ¿no? Un salón está constituido por determinado número de enunciados, ¿no? Es decir, ven ustedes como aquí en este espacio en el que estamos hay enunciados, por ejemplo, de vestimenta, hay enunciados de corte de cabello, hay enunciados de cuadernos, por ejemplo, ¿no? Hay enunciados en torno al comportamiento, ¿no? En torno a lo que podemos y no podemos hacer, ¿no? Hay enunciados en torno a el tipo de lecturas que se deben hacer, en fin, ¿no? Hay toda una serie de enunciados que están recubriendo esto que nosotros comprendemos como realidad y que le dan un sentido muy específico. Una cosa muy diferente sería que todos nosotros los que estamos aquí estuviéramos, que nos gusta, 500 metros más para allá y que en lugar de tener unas lámparas, un pizarrón, unas butacas, cuadernos, etcétera, hubiera entre nosotros, no sé, sustancias, ¿no? Música, aunque estuviéramos teniendo discusiones filosóficas, la cosa sería completamente otra y lo que cambiaría eso no sería la materialidad de la cosa, sino los enunciados que están poblando esa materialidad. Cuando comprendemos esto, entonces nos damos cuenta de que efectivamente lo que está haciendo Foucault es buscar enunciados en la historia. ¿Qué hacen esos enunciados? ¿De dónde proceden? ¿Qué efectos producen? Y entonces justo de lo que se da cuenta Foucault en toda esta primera etapa arqueológica es que todo enunciado hace visible algo. Hay un juego en toda esta arqueología que Deleuze determina muy bien. Deleuze leyendo Foucault, dice Deleuze en toda la arqueología se trata de un juego entre lo visible y lo enunciable. Lo que enuncia permite que veamos algo. Hace ver algo. Lo que se dice hace ver. Habré muchos ejemplos para 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 ilustrar esto. Primero un ejemplo de Foucault cuando está analizando en las palabras y las cosas algunas tesis de Cuvier dice Foucault es que Cuvier decía la verdad pero no estaba en la verdad. ¿A qué se refiere con eso? A que su época a que el archivo discursivo en el que estaba colocado Cuvier hacía imposible que sus enunciados pudieran ser vistos como verdaderos. Que es muy similar a lo que pasa por ejemplo con Copérnico y con Galileo. ¿Qué pasa? Vives en un mundo donde absolutamente todos creen que el sol gira alrededor de la tierra y que todo gira alrededor de la tierra y de repente pues tú haces unos cálculos y dices un momento esto no funciona así. Lo que se trata es de que el universo no es geocéntrico sino heliocéntrico y entonces lo dices y claro la primera reacción es que te van a quemar porque aunque sea verdad el archivo discursivo en el que estaba colocado Copérnico no permitía que la época lo considerara como verdadero. Entonces aunque decía la verdad no estaba en la verdad. Hay cosas que se dicen que no pueden ser pensadas como verdaderas porque el archivo discursivo en el que estás colocado no te lo permite. Ahora bien este archivo discursivo como se pueden dar cuenta ya no solo son palabras son también imágenes son también creencias son también símbolos es decir hay toda una producción de enunciados que constituyen el archivo discursivo de una época que permiten que algo se haga visible o no. Aquí va otro ejemplo este ya no es tan Foucaultiano pero me divierte mucho ustedes se acuerdan de un señor que ya falleció me parece se llamaba Marcelino Perelló era de la facultad de ciencias me parece se acuerdan que él había sido militante del 68 en fin ocupaba una parte importante en la historia de la universidad se acuerdan que tenía un programa de radio y en algún momento hace como unos 10 años quizá poco menos se le ocurrió decir que al aire que las mujeres gozaban cuando eran violadas y psa ni un escándalo le quitaron su programa de radio etcétera justo cuando pasó eso yo estaba muy metido leyendo arqueología y estas cosas y decía claro es que ese señor no se enteró de que el archivo había cambiado es decir tú podías hacer ese tipo de afirmaciones con base en el psicoanálisis más rancio que te puedas encontrar actualmente hacer esa afirmación en los años 60 70 no era tan inverosímil sobre todo porque no existía todo este otro archivo que se estaba gestando en torno a las luchas feministas al discurso sobre género etcétera etcétera y entonces cuando un señor que no se da cuenta de que el archivo ha cambiado hace una afirmación que a él le parece teóricamente racional le pasa lo que le pasa ¿se dan cuenta? bueno ese sería otro ejemplo para pensar cómo hay un cierto archivo que hace que ciertos enunciados sean o no validados desde este momento es muy importante notar que Foucault no está tan interesado no está interesado tanto en la verdad como en la verdad la verosimilitud lo que le interesa a Foucault es tratar de mostrar cuáles han sido esos procedimientos que hacen que algo aparezca como verdadero ¿cómo le hacemos para decir qué es verdad o qué no es verdad? ¿qué se pone en juego cuando creamos ese tipo de cosas? volviendo al caso de Roger entonces vamos a poner aquí a Roger volviendo al caso de Roger se tiene que preguntar Foucault ¿cómo diablos llegamos a eso? entonces lo primero que hace es analizar el saber y para analizar el saber analiza específicamente cierto tipo de saber que tiene que ver con el saber de eso que denominamos como locura de eso que denominamos como clínica su vía de entrada y entonces en estos primeros estudios Foucault encuentra que la locura es una cosa bien interesante porque no es una entidad clínica definible de una vez y para siempre sino que históricamente ha sido determinada a partir de diferentes enunciados que hacen que un loco que para decirlo en breve ¿no? que hacen que cualquiera de nosotros pudiera haber estado encerrado en un psiquiátrico en el siglo XVIII si están desempleados si eran borrachos si causaban problemas pueden ir a parar al manicomio ¿no? Usted dice sus crisis existenciales ¿no? A partir de ello Foucault comienza a descubrir que hay ciertos saberes como el saber médico que tienen la capacidad de incidir directamente en el cuerpo de las personas vamos a decir ¿qué hace? ¿qué es lo que crea? ¿qué es lo que produce el nacimiento de la clínica? ¿no? un tipo de saber muy específico un tipo de saber muy específico que tiene que ver con la salud con la enfermedad con el cuerpo con la mente etcétera una vez que se crean todos esos saberes es posible a partir de esos mismos saberes crear instituciones que se encarguen específicamente de implementar lo que esos saberes están diciendo lo que esos saberes están legitimando y entonces justamente a partir de ello tenemos que un doctor nos puede decir desayune todas las mañanas un jugo de naranja con nopal ¿no? y si estamos un poco estreñidos lo hacemos efectivamente y eso vean ustedes nosotros lo vemos como algo no solamente normal sino incluso benéfico ¿no es cierto? pues si un doctor te dice que te tomes tal medicamento te lo tomas si un doctor te dice que necesitas tal terapia pues te la haces ¿no? desde Aristóteles son famosas las terapias desagradables para el cuerpo ¿no? una terapia nunca es agradable pero si un doctor te lo está diciendo entonces tú vas y lo haces sin ningún problema lo que empezó a notar Foucault a partir de ese tipo de saberes y de este tipo de injerencia es que hay una cierta injerencia un cierto poder que se ejerce a partir del saber piensen ustedes lo brutal que es ir al doctor ¿no? tenemos una sociedad construida de tal forma que ha hecho de los médicos un esplendoroso dispositivo de poder o sea yo las reto los reto a que vayan al doctor con una con un malestar con un síntoma que les está produciendo molestias y que no le digan la verdad ¿qué come? ¿cuántas veces hace del baño? ¿con cuántas personas se ha acostado? tenemos que decir todo y lo decimos ¿no? ¿por qué? pues porque es por nuestro bien ¿no? entonces esas son cosas que normalmente no vemos desde esta perspectiva pero que Foucault aprendió a observar y entonces hay una serie de textos que marcan un tránsito de esto que él llama arqueología hacia algo que él llama genealogía y que llama genealogía no nada más porque sí ¿no? es decir hay un antecedente importante para hacerlo de esa forma y es Nietzsche evidentemente de hecho hay dos textos muy importantes para situar este tránsito el primero es el orden del discurso donde Foucault trata de reflexionar cuáles son todos esos mecanismos que están al interior de las comunidades discursivas que hacen que algo pueda ser dicho o no pueda ser dicho quién puede hablar quién no puede hablar por qué de qué puede hablar etcétera y hay otro que es me parece más importante que se llama Nietzsche la genealogía la historia que es en donde Foucault hace este desplazamiento metodológico de el saber hacia el poder introduciendo temas como el cuerpo evidentemente como el poder y bueno ahorita afirmamos un poco más miren el texto cumbre de este desplazamiento evidentemente es vigilar y castigar en donde cambia de foco de experiencia justo el foco de experiencia acá era la locura y el énfasis analítico era el saber acá cambia de foco de experiencia y el foco de experiencia es la criminalidad y el énfasis analítico ya no está tanto en el saber como en el poder es muy importante darnos cuenta de que solamente se trata de un énfasis analítico eso no significa que en este momento foco deje de analizar discursos eso no significa que lo que más le interesa sea la verosimilitud o los procedimientos de veredicción más que la verdad por sí misma no es solamente que esta vez comienza a fijarse en cosas en las que comenzó a notar acá pero que ahora desplaza por completo acá a pensar efectivamente el cuerpo y el poder entonces aquí hay una serie de textos que son muy importantes que ahora conocemos gracias a las traducciones que se han hecho de sus cursos que dan el coloche de france el primero de ellos perdón antes de esto estaría este de la sexualidad 1 evidentemente pero el primero de los cursos en donde podemos encontrar esto es evidentemente defender la sociedad después estaría seguridad territorio población luego estaría el nacimiento de la biopolítica que es el que una de las lecciones de las que les pedí que leyéramos y después estaría del gobierno de los vivos esta parte es la que más es la que más popularidad ha adquirido del pensamiento de Foucault y que además no es gratis que lo haya adquirido miren ustedes cuando entra así directamente a vigilar y castigar y a historia de la sexualidad 1 Foucault descubre que existen en nuestras sociedades ciertos procedimientos ciertas técnicas de poder evidentemente que están dedicadas a producir ciertas capacidades en los cuerpos de los individuos que más que limitar esto es muy importante más que limitar nosotros generalmente entendemos al poder como una cosa que se ejerce así verticalmente y que es limitativa y que es digamos tenemos en general una connotación peyorativa del poder Foucault está tratando de verlo lo más alejado de ello posible de repente no es tan preciso se le van ahí algunas cosas pero en general él siempre trata de pensar al poder como un ejercicio como una práctica que no necesariamente es mala ni perjudicial ni violenta es sencillamente un ejercicio un ejercicio mediante el cual se produce un efecto entonces cuando está en este lugar evidentemente está viendo a las prisiones está viendo a los criminales está viendo a los castigos etcétera descubre que tanto en los hospitales como en las cárceles hay ciertas formas de saber que hacen posibles que se someta tanto a los enfermos como a los criminales a ciertas prácticas cotidianas como despertarse a tal hora hacer cierto tipo de actividad hacer penitencia o bien tomar cierto tipo de terapia tanto en los hospitales como en las cárceles los individuos están sometidos a ciertas prácticas a ciertos ejercicios que están determinados por aquellos que rigen la institución y entonces esto le permite de inmediato darse cuenta de que eso ocurre también en las escuelas no es cierto y eso ocurre también en el cuartel y eso ocurre también en las familias y eso ocurre en absolutamente cualquier forma de educación eso es algo que Foucault dictamina como disciplina o más estrictamente hablando como poder disciplinaria es un poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos para generarle ciertas aptitudes ciertas preferencias ciertas habilidades cosas tan elementales a las que nos hemos enfrentado desde que somos muy niños como come con la boca cerrada no camines arrastrando los pies no sé piensen cuando nos forman en la primaria y hacemos el saludo a la bandera piensen en lo importante y además en el trabajo titánico que tienen que hacer las educadoras de niños de preescolar para que un niño pueda sentarse en una silla y decir así tienes algo que decirme dímelo trabajo tremendo en ese momento los niños son así una explosión de pulsiones incontrolables como changos locos indomables y dice Foucault precisamente la disciplina el poder disciplinario tiene como misión esto y eso evidentemente por sí mismo no puede ser visto negativamente o sea véanlo con cuidado es lo que nos civiliza es lo que nos permite estar aquí en este momento ustedes y yo tratando de pensar cosas que tienen que ver con el neoliberalismo y la creación de subjetividad pero en el tránsito que se da de historia de la sexualidad uno a historia de la sexualidad dos tres y ya ven que recientemente se publicó el cuatro ya está medio apócrifo pero bueno ya se publicó es porque Foucault no lo acabó se publicaron por los apuntes que tenía se pasó por una edición etcétera pero bueno lo que hay de aquí acá es precisamente esto un dominio un dominio que Foucault encuentra todo este descubrimiento de la disciplina Foucault lo hace otra vez con base en documentos todos recordarán cómo empieza a vigilar y castigar con el suplicio de Demians un regicida un presunto regicida en donde se relata como el descuartizamiento y cómo le tiraban a los caballos y cómo gritaba etcétera pero no son los únicos documentos que Foucault revisa Foucault se le pasa revisando efectivamente textos que están en lo que él denomina época clásica que es como entre el siglo XVIII XVII, XVIII y XIX mayormente el XVIII esta época clásica para Foucault produce los enunciados suficientes para decir que en esa época nace la disciplina como una forma específica privilegiada de ejercer algún tipo de poder sobre los cuerpos pero justo revisando más archivos esto ocurre después de que escribe Historia de la Sexualidad I se da cuenta de que hay otra forma de poder que no es exclusivamente disciplinaria ustedes pueden darse cuenta como ya ya con la disciplina ya tenemos elementos suficientes para decir claro la disciplina crea subjetividades ¿no es cierto? la disciplina es aquello que te permite tener ciertas habilidades ciertas preferencias ciertas este diferencias con cosas que se yo ¿no? desde ahí ya lo podemos decir pero Foucault se da cuenta de que hay otro tipo de ejercicios de poder que no necesariamente están dirigidas a los cuerpos de los individuos sino que más bien están orientados hacia el cuerpo de las poblaciones y eso es lo que él encuentra como control es un cierto poder regulador dice Foucault entonces él se da cuenta en los documentos que consulta se da cuenta de que hay ciertos enunciados que se empiezan a pronunciar que se empiezan a producir en donde hay algunos elementos que empiezan a cobrar relevancia como por ejemplo la cantidad de territorio que se tiene que gobernar como por ejemplo el número de pobladores que están en ese territorio la cantidad de recursos con la que se cuenta cuántos de esos pobladores están dedicados a producir qué tipo de riqueza cuántos están dedicados a qué otra y entonces se da cuenta que empiezan justamente a ser relevantes tablas como el índice de los nacimientos o de la mortalidad o de las enfermedades entonces se da cuenta que hay un cambio de paradigma en la forma de gobierno entre el poder disciplinario no sería acá perdón entre el poder disciplinario y el poder controlador tiene que ver con el gobierno se está desplazando algo que él denomina como soberanía todo parece indicar que antes de la época clásica en el antiguo régimen la soberanía era una facultad evidentemente del soberano que consistía en la capacidad de hacer morir y dejar vivir es decir todos pueden hacer más o menos lo que se les pegue la gana siempre y cuando no inflinjan ciertas reglas como por ejemplo querer matar al rey y entonces en este modelo de soberanía lo relevante es el derecho de espada que tiene el rey derecho de espada para decir o te vas a la guerra o de plano te matamos porque acabas de infligir algo una norma parecería que en este desplazamiento que hay de un modelo a otro la soberanía ya no se ejerce tanto sobre los individuos como sobre las poblaciones no se trata tanto de controlar lo que hacen lo que dicen lo que piensan los individuos como de controlar lo que hacen lo que dicen lo que piensan las poblaciones y por eso se comienza a pensar en este territorio digamos más plural ahora también piensen que lo que está de por medio ahí es la revolución industrial hay una complejización de la vida en las ciudades hay una complejización en la producción de los procesos del capital etcétera a la larga esta disciplina es pensada por Foucault como algo que él llama anatomopolítica y al control le llama biopolítica y ambas son formas de algo que Foucault llama biopoder que es una tecnología de poder que consiste en entrometerse hasta en el más mínimo rincón de la existencia de los individuos y de las sociedades solo por poner un ejemplo para tratar de ser lo más breve que pueda y llegar a donde quiero llegar para la biopolítica efectivamente hay cosas importantísimas como la seguridad como el territorio y como la población de lo que se trata es de mantener al interior de un territorio mantener el control de las poblaciones para que ese territorio pueda producir y pueda ser gobernado entonces no sé Foucault trata con cosas como el racismo con otros ejemplos muy importantes pero lo podemos poner en términos muy contemporáneos para que sea muy rápido de ver piensen ustedes que todas las determinaciones que por ejemplo se hacen en torno a las fronteras en torno a quién entra quién sale por qué cuánto a dónde va cuántos días se queda etcétera son disposiciones que tienen que ver con esta forma de control para saber para tener controlado efectivamente qué está pasando con el flujo de los individuos quiénes hacen qué hacen etcétera piense por ejemplo en las campañas de salud que se hacen el hecho de que existen sistemas de salud en los países más que un interés en torno a la salud de los ciudadanos tiene que ver con un interés en torno a la forma de gobernar a esos ciudadanos y con qué los administras cómo los administras qué cantidad de recursos necesitas para administrar ese tipo de salud entonces piensen que todas las campañas de salud que tenemos etcétera no están dirigidas estrictamente hablando a mejorar la calidad de vida de los individuos como a propiciar mejores formas de gobierno sobre esas poblaciones bueno esto es el biopoder ahorita profundizamos un poquito más en él nada más déjenme terminar de trazarles el panorama completo justamente este tipo de cosas las empieza a descubrir en defender la sociedad en seguridad territorio población cuando llegamos a nacimiento de la biopolítica justamente uno querría que Foucault nos dijera bueno y así nace la biopolítica y resulta que es tremendamente decepcionante porque es un curso sobre economía política si uno no sabe más o menos qué pasa con la economía política uno puede pasar de largo ese libro la vez que bueno las veces que lo hemos intentado leer en el seminario de biopolítica y necropolítica la primera vez lo recuerdo muy bien nos pasó como Homero Simpson cuando se quiere ser especialista en mercadotecnia se acuerdan que saca un libro de mercadotecnia avanzada y luego introducción a la mercadotecnia y luego diccionario así tuvimos que ir al diccionario para poder decir ah mira está hablando de esto entonces tuvimos que leer así nos fuimos a los fundamentos de todo para poder ver por qué diablos se detuvo tanto tiempo analizando la economía política la verdad y las formas jurídicas es una son una serie de conferencias que Foucault da en el 73 eso estaría como por aquí como por aquí justamente está producido ya con con los textos que están soportando la investigación de vigilar y castigar pero procede todavía mucho de la etapa arqueológica y justamente es otro de estos textos de engarce en donde Foucault puede mostrar cómo la verdad antes que ser un tema epistemológico es un tema que tiene que ver con la forma y los mecanismos de poder que se diseñan para sustentar una verdad ahí quedaría ¿alguien más? si ¿por qué usa verosimilitud? porque según Foucault habla de verdad y de veredicción de técnicas de veredicción esta cosa de la verosimilitud es muy importante yo lo tienes razón lo uso más yo que Foucault y yo lo uso sobre todo por Aristóteles a mí me quedó muy marcado en la retórica ya ven ustedes que Aristóteles tiene esta forma monumental de analizar el lenguaje que pasa por la lógica la retórica y la poética entonces justo es en la retórica en donde dice a veces es más importante decir algo verosimil que algo verdadero justamente esto está muy empatado con lo que hace Foucault para mostrar cómo la verdad no es algo que exista por sí y en sí sino que es algo que se construye a partir de diferentes mecanismos al interior de cualquier sociedad y por ello más importante que analizar la verdad es analizar las técnicas de veredicción eso sí es completamente Foucaultiano a partir de la cual una verdad llega a ser considerada como verdadera y en ese proceso justamente lo que está en medio son diferentes formas de la verosimilitud esa es la razón muchas gracias doctor no sé si pudiera ahora explicar un poquito más el dispositivo en algún momento sí son todos esos vacíos que voy dejando que está bueno que los llenen yo lo hago un poco estratégicamente porque si no me tardaría demasiado todavía más pero sí creo que vale la pena ponerlo aquí mira en general biopoder es comprendido como una tecnología ahora bien una tecnología tiene técnicas específicas digamos una tecnología es un procedimiento orquestado que se vale de diversas técnicas que son procedimientos específicos para cumplir con esa tecnología y dentro de la tecnología y la técnica existen ciertos nodos llamémosle así que pueden ser comprendidos como los dispositivos un dispositivo es un eso llamémosle nodo un nodo en donde se reúnen diferentes funciones tanto de visibilidad como de enunciabilidad como de poder que permiten lograr un efecto específico entonces eso sería un dispositivo como te puedes dar cuenta casi cualquier cosa puede ser un dispositivo la escuela es un dispositivo el teléfono celular es un dispositivo en fin si dije casi dije casi dije casi si casi cualquier cosa puede ser un dispositivo como es que la técnica o la tecnología inciden en ese dispositivo como es que saben o como es que te ve el dispositivo está al servicio de la técnica eso una serie de pasos que se implementan para cumplir con la tecnología que te está planteando fines específicos es decir si tienes una tecnología que te dice tienes que producir individuos que obedezcan la ley no es es parte de una tecnología de poder la técnica consistiría en ciertas ciertas formas específicas de enseñanza a partir de las cuales le creas al individuo no solamente la capacidad de obedecer sino la necesidad de obedecer a partir de códigos de honor a partir de normas éticas a partir de castigos incluso ¿no? esa es la técnica que se está implementando y por ejemplo un dispositivo en donde se reúnen técnicas y tecnología pues puede ser un salón de clases yo tengo una duda por eso que comentaba justamente pensando el tema de poco con el tema de la biopolítica y si lo metemos ya en un contexto neoliberal donde muchas instituciones ya son respaldadas por estos discursos mercantiles no sé por ejemplo lo pienso en una cárcel ahora ya se llaman centros de redactación social y al propio nombre cambio con la propia institución para engonar mucho de este tipo de lógicas ¿qué pasa con el sujeto con el yo en una sociedad donde las propias instituciones ya son débiles y frágiles? ¿a qué voy con esto? por ejemplo yo estuve igual en un centro penitenciario en un hospital psiquiátrico y estos modos de operar de la propia institución es si hay un control de la vida pero hay un control de la muerte muy fuerte o sea muchas piezas de ahí es yo quiero matarme o sea a mí me conviene más estar muerta porque tal vez mi cadena es larguísima hay un control hasta de la propia muerte o sea ya ni siquiera de la vida ya hay la muerte que te dicen cómo debes morir y de qué forma lo que Foucault en su inicio en vigilar y castigar es el castigo ya del alma ya no del cuerpo porque el castigo del alma es el propio encarcelamiento en este tipo de cosas donde sales y tampoco hay una institución que te respalda una cultura los hospitales psiquiátricos pasan mucho con sociedades vulnerables pareciera que hay una inversión en lo que el historiador de la necropolítica lo dijo ¿Ven B? Sí que justamente pareciera que ahora ya no es un hacer morir y dejar vivir sino un dejar morir y hacer vivir a pocos o sea ya hay una inversión en ese discurso ¿qué está pasando? o sea porque pareciera que ya ni siquiera hay un control de la propia vida sino ahora ya es cómo debes morir hasta ahí se te dice cómo debes morir cómo debes enamorarte cómo debes parecer cómo debes hablar qué pasa en ese tipo de cosas qué sucede con el sujeto no sé si me no sé eso es lo que se está preguntando Foucault efectivamente voy a tratar de decir lo siguiente tratando de responderte va a ser un poco indirecto pero si al final no quedas contento vuelves a preguntar y le damos más el problema acá que tú estás señalando pasa directamente por la soberanía el modelo de soberanía es decir si en el antiguo régimen se trata de hacer morir y dejar vivir en la época clásica relacionada más con el control la cosa tiene que ver con un hacer vivir y dejar morir pero ese dejar morir siempre es medio ambiguo justamente pasa también por un cierto tipo de control ¿por qué? porque haces que ciertas personas vivan de cierta manera que quieres que vivan y eso implica a la larga que ciertas otras mueran también de otras ciertas maneras lo que descubre Membe es que hay ciertos territorios ciertos lugares en donde no se trata ni de dejar vivir ni de dejar morir se trata de literalmente hacer morir y someter la vida al poder de la violencia esa es la especificidad de la necropolítica bueno de lo que Membe llama necropolítica yo más bien me quedaría con el concepto de necropoder me parece que es un poco más rico pero tiene que ver con la soberanía con modelos de la soberanía que nos permiten problematizar cosas incluso mucho más contemporáneas en torno por ejemplo a mí me gusta hacerlo en torno a la desaparición forzada cuando uno se enfrenta al fenómeno de la desaparición uno no sabe qué tipo de soberanía se está ejerciendo ahí es hacer desaparecer es una forma distinta de soberanía pero bueno ahorita continuamos ¿alguien más? sí yo bueno a lo mejor es una pregunta que va a continuar pero hay como un texto donde hace como una como una relación entre lo de la disciplina y el control como si la disciplina fueran moldes y el control de las modulaciones no sé si puedes como ampliar esa definición pero que entiendo que viene de la mano como hay como esa transición entre como la sociedad disciplinaria y la sociedad sí, exacto el un ejemplo práctico una técnica disciplinaria consiste en ponerte a hacer lagartijas en enseñarte a hacer lagartijas para desarrollar ciertas aptitudes corporales como disciplina como control es mucho más sencillo nada más pones gimnasios en cada esquina de las colonias produces cierta forma de producción económica cierto tipo de consumo y lo único que hacen es que se te aparezca como deseable estar mamado y ya se meten en tus deseos justamente se meten en tu alma en lo que podríamos llamar alma ¿no? ok y entonces ya no te dicen hazlo tienes que hacerlo sencillamente te lo ofrecen y te lo ofrecen y te lo ofrecen y te lo ofrecen hasta que dices ah claro sí es lo que siempre he querido ok bueno en todo este tránsito en los textos en los seminarios que están después de nacimiento de la biopolítica y gobierno de los vivos que son subjetividad y verdad la hermenéutica del sujeto el gobierno decide los otros en sus dos partes el otro es el coraje de la verdad tiene lugar el tercer desplazamiento del énfasis metodológico Foucaultiano que consiste precisamente en la subjetivación e insisto es sencillamente un desplazamiento no es que antes no lo hubiera hecho Foucault se estaba preguntando por la subjetivación desde que pensaba en Roger desde que decía ¿cómo es posible una cosa como esta que esté colocada en un lugar como este? lo estaba pensando nada más que tuvo que haber pasado por el análisis del saber por el análisis del poder para que justo en este momento a partir de aquí dijera es necesario que estudiemos cuáles son esas técnicas practicadas por los sujetos para convertirse en sujetos y esto es particularmente relevante en el desarrollo de su obra ustedes saben que entre el volumen 1 de historia de la sexualidad y el 2 y el 3 pasan varios años en donde justamente está dando todos estos cursos y se tarda mucho tiempo porque su proyecto sufre un viraje en toda arqueología y genealogía Foucault está muy centrado en analizar la época clásica los discursos de la época clásica todo el siglo XVIII entonces cuando llega la sexualidad la sexualidad es un segundo foco de experiencia así como tenemos a la locura y a la criminalidad acá agarra la sexualidad y entonces revisando archivo nuevamente Foucault encuentra que en la época clásica no le da las pistas que él está buscando en torno a cómo la sexualidad es un dispositivo que ha producido a lo largo de la historia que las personas tengan cierto tipo de actitudes se tiene que ir más para atrás y más para atrás llega a los primeros siglos del cristianismo y luego se va atrás a la Grecia clásica hasta allá encuentra textos en donde no sé por ejemplo eso ocurre aquí en Sujeto y Verdad se encuentran unos textos muy interesantes sobre cómo las personas admiraban la sexualidad de los elefantes la pregunta de Foucault es por qué existe un texto en donde la gente habla bien de la sexualidad de los elefantes que admiran en ellos entonces eso ven ustedes Foucault está buscando producciones discursivas sin importar si son verdad o no sencillamente en esta época aparece este texto qué dice qué nos dice de una época que exista una producción discursiva de este tamaño y entonces es en esta en todo este catálogo en donde Foucault empieza a hacer énfasis teóricos en cosas como las técnicas de sí o las artes de la existencia ¿no? Ustedes recuerdan que es en esta época en donde empieza a hablar sobre la parresía ¿no? Le Pimeli y Egeotó etcétera y lo hace como un desarrollo que se desprende completamente de los análisis que vienen detrás y lo único que está haciendo Foucault es esta vez ya no centrarse ni en el saber ni en el poder sino en las resistencias que se le han puesto a ese poder sino qué han hecho los sujetos para resistir a todas estas cosas esto claro le trae muchos inconvenientes en la medida en la que pues cambia de época cambia de discursos no es un no es ¿cómo llamarles? no es la etapa más pulcra en términos de análisis de documentos de Foucault etcétera además de que es un proyecto que queda evidentemente incompleto se muere ya saben entonces lo que quiero lo que me parece muy importante transmitirles con este con este mapa es que saber poder subjetivación son las que nos permiten entender desde un horizonte Foucaultiano cómo está creado un sujeto y otra cosa que me parece muy 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 importante es que justamente esta última etapa nos permite dejar de pensar estas primeras dos etapas como muchos intérpretes contemporáneos de Foucault hacen que es desde la teoría y complot es decir de pronto se piensa Foucault como si Foucault dijera que todos estamos completamente amenazados dominados desde el inicio hasta el final de nuestra vida y si lo estamos pero no no lo decíamos con ese sentido es en estas en esta época en la que él dice bueno claro pero si yo hice todo esto es porque mi presupuesto fundamental es que los seres humanos son libres y justamente porque son libres son susceptibles de ser dominados por el sabio y por el poder y justo lo que estoy tratando de entender ahora es como se puede lograr ejercer algún tipo de resistencia frente a ello es un presupuesto fundamental hay poder porque hay libertad para Foucault bueno esa es la segunda cosa importante ya que estamos colocados aquí en este en este panorama entonces ahora sí vamos a esto ya sabemos donde estamos colocados la cosa la cosa que nos tenemos que preguntar en este momento es bueno y qué pasa con el nacimiento de la biopolítica por qué de pronto el modo de producción capitalista se le vuelve tan importante tanto como el liberalismo y el neoliberalismo por qué se le vuelve tan importante este asunto lo que se está pensando en este texto en el nacimiento de la biopolítica son precisamente los conceptos de soberanía y gubernamentalidad se trata se trata en todo este momento de técnicas de gobierno evidentemente de sí y de los otros y esas técnicas de gobierno pasan por la asunción de cierta forma de la soberanía y entonces resulta que esto introdujo variables nada desdeñables para pensar el gobierno no piensen ustedes que ya Marx nos había enseñado que el capital no solamente produce mercancías sino relaciones sociales entonces Foucault ya tiene ahí una pista muy importante alumno de Althusser finalmente no no se le puede pasar por alto pero también prófugo de los marxismos se queja mucho de los marxismos más que de Marx de los marxismos muy muy nichanamente muy nichanamente que ponían esos sismos no no le interesaba tanto criticar a Platón como al platonismo un poco a Foucault también tampoco le interesaba criticar a Marx sino a los marxismos o sea piensen en el tipo de activismo que se hacía en esos años Foucault intentaba separarse a toda costa hay una entrevista en donde lo dice muy claramente yo por supuesto que tengo asimilado a Marx en el fondo de mi teoría y trato de producir a partir de él muchísimas cosas no necesito estarlo citando para ser marxista en fin tiene una distancia crítica con Marx pero hay muchas muchos gestos que le aprende muy bien entonces en ese sentido el liberalismo como una forma de como un como una técnica como una manera de pensar económico políticamente ustedes saben que se gesta al interior del modo de producción capitalista su Foucault nuevamente leyendo archivos se da cuenta de que en el siglo XVIII las discusiones en los congresos particularmente se va al lordoliberalismo alemán se da cuenta que las discusiones pasaban por qué tanto debe gobernar el gobierno qué tanto debe ingerir y entonces se da cuenta que los enunciados que se producen en ese momento postulaban que se tenía que gobernar menos y producir más eso es un poco el sueño liberal dejar que la economía se regule por sí misma y reducir el gobierno al mínimo dice Foucault parece que siempre se tiene la impresión de que se gobierna demasiado entonces habría que tendríamos que encontrar la manera de que se gobierne menos y de que se produzca más el el trance importante que encuentra Foucault en esta sesión que les dejé este leer es el trance entre el ordo-liberalismo alemán y el neoliberalismo norteamericano es un trance en donde algo que él llama bueno que él encuentra como vital politik hace que el gobierno deje de depender de un estado deje de de comprenderse como una forma que recae absolutamente en un estado y que comience a introducirse en la vida de todos de diferentes maneras y eso es lo que Foucault termina conceptualizando como gubernamentalidad este concepto es tremendo en Foucault me acuerdo que incluso todavía como se llama este señor que lo traduce un español Morey Morey todavía Morey traduce gubernamentalité por gobernabilidad porque eso es un elogismo que hace Foucault y aquí en español no tenemos la palabra gubernamentalidad todavía Morey lo traduce como gobernabilidad pero ustedes saben que gobernabilidad tiene una aplicación muy específica en el ámbito de la ciencia política entonces no es una buena traducción ya las traducciones contemporáneas ya hablan de gubernamentalidad que es un poco más precisa es un elogismo que hace el propio Foucault y en qué consiste la gubernamentalidad en mostrar cómo precisamente desde las sociedades de control la soberanía se desplaza y ya no recae única y exclusivamente en un aparato de gobierno que dice esto se hace así y asá sino que la gubernamentalidad comienza a colocarse al interior de diferentes órdenes de la población con diferentes organismos con diferentes poderes o sea incluso es en esta época en la que Foucault escribe las mallas del poder y dice que claro si nosotros queremos hablar sobre el poder lo más conveniente es hablar sobre poderes el poder en singular puede llegar a estorbar teóricamente porque justamente lo que encontramos todo el tiempo son poderes y resistencias yéndose unos hacia otros y haciendo juegos pues entre ellos mismos y eso depende efectivamente de una cierta forma de la gubernamentalidad ¿qué es lo que implica esto en términos de creación subjetiva? pues que justamente a partir de la combinación entre disciplina y control es decir entre anatomopolítica y biopolítica en las sociedades del siglo XVIII comenzaron a producirse enunciados que hacen que el gobierno entendido como Estado deje de ser el modelo político a partir del cual se pueden hacer análisis certeros sobre lo que está pasando en nuestras sociedades porque desde el punto de vista de Foucault a partir de la gubernamentalidad es necesario que estudiemos todos los poderes la forma en la que los poderes se han ido desplazando y se han ido repartiendo por entre todas las capas de la sociedad en ese texto que les digo que se llama las medias del poder lo dice muy claramente ahí en donde alguien sabe algo se le puede decir usted ejerce el poder ¿y qué es lo que pasa cuando ocurre eso? ven ustedes el poder deja de ser una cosa vertical que va de arriba hacia abajo y que es dictatorial y el poder se convierte en una cosa que está desplazado en forma de mayas en forma de redes en todos y cada uno de los individuos que construyen una sociedad de modo que incluso nosotros somos capaces incluso nosotros sobre todo nosotros somos capaces de ejercer cierto tipo de poderes aún sin darnos cuenta que lo estamos haciendo en términos de creación subjetiva eso se pone bien divertido porque como estamos al interior de una sociedad cuya producción discursiva está hecha con base en el modo de producción capitalista y con base en esta forma específica del liberalismo que se llama neoliberalismo el resultado es más o menos como el que enuncia Foucault acá y en esto está en la página 280 de mi edición dice Foucault en comparación con esta ambigüedad si se quiere del ordo liberalismo alemán el neoliberalismo norteamericano se presenta sin duda con un carácter radical mucho más riguroso mucho más completo y exhaustivo en efecto su ambición constante es generalizar la forma económica del mercado dice más adelante es una especie de análisis economicista de lo no económico es decir parece que los enunciados que se producen en esta época hacen que lo económico deje de depender exclusivamente del Estado y comiencen a introyectarse como modos de producción subjetiva ¿se dan cuenta? de un modo que el gobierno ya no solo del Estado sino que el gobierno está puesto en todos los individuos de cierta manera y por eso dice más adelante es lo que hacen los neoliberales para unos cuantos ámbitos la vez pasada con referencia a la inversión en capital humano les mencioné algunos de estos problemas imagínense nada más esto ¿por qué hablamos de capital humano? ¿no les parece aberrante esa expresión? y la utilizamos como si nada pero bueno la tenemos ahí como enunciado como enunciado de una época a la que le parece perfectamente verosímil hablar de capital humano pero bueno continuamos como recordarán los neoliberales tratan de explicar por ejemplo que la relación madre-hijo caracterizada concretamente por el tiempo que la primera pasa con el segundo la calidad de los cuidados que le brinda el afecto que le prodiga la vigilancia con la que sigue su desarrollo su educación no solo sus progresos escolares sino también físicos no solo su manera de alimentarlo sino también de refinar la alimentación y la relación alimentaria que tiene con él todo eso representa para ellos los neoliberales una inversión una inversión mensurable en el tiempo es como cuando como cuando una persona le dice a otra no voy a perder mi tiempo contigo en esta relación que no va a ningún lado ¿se dan cuenta? es una cosa tremenda ¿y qué va a constituir esa inversión? un capital humano el capital humano del niño que producirá una renta ¿y qué será esa renta? el salario del niño cuando se haya convertido en adulto y para la madre que ha invertido ¿cuál será la renta? pues bien dicen los neoliberales una renta psíquica que consiste en la satisfacción que experimenta al cuidar al niño y ver que esos cuidados han dado fruto dice más adelante citando citando me parece que a Miguel en efecto ¿qué es la pareja? sino el compromiso contractual de dos partes de suministrar inputs específicos y compartirán proporciones dadas los beneficios del output de los hogares última referencia esto puede parecer extraño pero aquellos de ustedes que conocen el texto dejado por Pierre Rivier antes de su muerte donde describe cómo vivían sus padres se darán cuenta de que en efecto la vida matrimonial de una pareja de campesinos a principios del siglo XIX estaba permanentemente tejida y tramada por toda una serie de transacciones voy a herar tu campo dice el hombre a la mujer pero con la condición de que pueda hacer el amor contigo y la mujer dice no harás el amor conmigo hasta que no hayas alimentado a mis gallinas en un proceso como este vemos aparecer una especie de transacción permanente es decir lo que ocurre con la forma de producir subjetividad en un horizonte en donde la producción discursiva está cercada por el capitalismo y el neoliberalismo produce subjetividades que son capaces de decodificar el mundo con base en esos mismos enunciados que tienen que ver con la ganancia con la inversión con la pérdida con el gobernar menos etcétera etcétera déjenme ver si encuentro una última cosa que quería leerles bien aquí otra importante no es la que quería pero es importante en otras palabras en el liberalismo clásico se pedía al gobierno que respetara las formas del mercado y dejara hacer aquí en el liberalismo el dejar hacer se invierte para transformarse en un no dejar hacer al gobierno en nombre de una ley del mercado que permitirá juzgar y evaluar cada una de sus actividades en fin todos estos desplazamientos discursivos de saber de poder de subjetividad crean lo que en este momento Foucault llama el homo económico es importante ponerlo una cierta forma de la subjetividad humana para la cual todo es negocio transacción ganancia pérdida que además es la interfaz del gobierno y el individuo esta parte es muy importante justamente por efecto de la gubernamentalidad entonces resulta que aquello que no sé Espinosa ¿se acuerdan de Espinosa quejándose sobre por qué los hombres luchan por su esclavitud como si se tratara de su libertad se acuerdan de la boetí también señalando sobre la servidumbre voluntaria Foucault tiene esta explicación claro el archivo discursivo que tenemos nos convierte en empresarios de nosotros mismos y entonces con nuestras acciones con nuestros deseos con nuestras formas de relacionarnos con nosotros no somos sino una interfaz de una tecnología de gobierno que se está implementando ya de hecho y entonces todo el tiempo recuerdo que cuando comenzaba con el grupo de investigación a leer estos textos veíamos con horror esto decíamos es que claro ¿cómo es posible que uno llegue al metro y que un policía te diga a ver ¿tú qué traes ahí? y le digas ay sí me enseñas tus cosas es por mi seguridad ¿cómo llegamos a eso? eso es un poco como el caso de Roger y todo el tiempo nos estamos encontrando con ejemplos como esos ustedes voltean a ver el tipo de cosas que hacemos cotidianamente y cada una de ellas puede ser sometida a ese análisis y preguntarnos ¿cómo llegamos a esto? ¿por qué mido mi tiempo de vida como si fuera mi tiempo de trabajo? ¿por qué mido mi goce como si tratara de inversión ganancia y férdida? ¿por qué? etcétera y bueno esa es mi explicación que daría poco yo creo que eso es lo que yo quería decirles tenemos cinco grandes minutos para preguntas y respuestas ¿cómo? ¡ay, al filo! ¡ay, al filo! y al filo! ¡ Chelsea! 2,o! ¡2,o! 3,o! ¡3,o! 3,o! ¡3,o! 3,o! Gracias.